Oigan, esta imagen, durante la reinauguración de un puente colgante en Cuernavaca, Morelos, ocurrió un accidente impresionante. Más justo en el momento en el que el presidente municipal, su esposa y familia estaban cruzando, bueno, y comitiva más bien. Aquí está la historia. ¿Están bien? Al menos 25 personas resultaron heridas por el colapso de un puente colgante de madera en Cuernavaca, Morelos. El alcalde José Luis Uriostegui encabezaba la reinauguración del paseo ribereño en el Parque Porfirio Díaz cuando cayeron de una altura de tres metros al desprenderse el puente por donde caminaban. Alcalde, ¿quién fue la empresa que restauró este puente? No tengo esa información, pero no es el momento de tratar eso. Dos personas resultaron con fractura expuesta, entre ellas la regidora Patricia Torres y la esposa del alcalde Luz María Zagal. Siete personas más fueron trasladadas al hospital y seis más fueron atendidas en el lugar de los hechos. El gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco, lamentó lo ocurrido a través de su cuenta de Twitter. El 11 de octubre de 2021 supervisó las obras de rehabilitación del paseo ribereño. En el video se aprecia que una persona vestida de negro empieza a brincar sobre el puente mientras pasa la comitiva de funcionarios y cuando colapsa queda colgado de los tirantes del puente minutos después se descuelga sin sufrir lesiones. El gobierno del estado de Morelos aseguró que el puente colapsado no se incluyó en la rehabilitación del paseo turístico ribereño Alfonso Sandoval Camuñas, ejecutada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Cuernavaca con recursos del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y promoción del empleo y por parte del gobierno federal se invirtieron más de 3 millones de pesos. La Fiscalía Anticorrupción de Morelos abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos en el que varias personas resultaron lesionadas. De Pisa y Corre, Pedro Tonantzin y Karina Muñoz. Nos vamos a platicar de eso en tu editorial, ¿va? Hay debate, lo vamos a platicar sin más hablar. Sí, sí, por el caldario dice que está brincando, ¿no? Bueno, así que sigan aquí con nosotros en DPC.